Veo una trintona buenaza, de las más ricas que conozco. No puedo competir con las chibolas. Bueno, hay que dar paso a las nuevas generaciones. Supongo. ¿Alguna vez te has puesto a pensar qué pasaría si tienes un hijo o hija y te sale feo? Yo me muero. Pensé que no querías ser mamá. Es una suposición. Yo me muero, ¿tú? Tus hijos serían preciosos. Depende de con quién los tenga. Siempre has salido con patas bien pintonas, ¿no? Sí, bien coscudos también. Daniel está bien, creo. Daniel es el hombre perfecto. Listo, con él tus hijos serían lindos e inteligentes. Sirve de más. ¿Cómo vas a celebrar tu santo? No salgo para celebrarlo. Pero vas a hacerlo con Daniel, ¿seguro? No, no creo. ¿Hasta de viaje? No. ¿Hasta de viaje? ¿Me puedo quedar contigo esta noche? ¿Por qué? Yo quedarme contigo. Pero... Te prometo que mañana me voy. No, ese no es el problema. Dime por qué... Es tan importante. Sí. Bueno, no sé. Es raro. ¿Qué cosa? Esto. ¿Que hayamos tirado? ¿No te parecerán? Tú estás con Daniel y es tu santo. Todo está bien con él, ¿no? Sí, claro. No pasa nada. ¿Segura? Jorge, tranquilízate. Me quiero quedar contigo esta noche. Nada más. Daniel está en cierre de una revista y se va a quedar esta tarde en la oficina. No me quiero quedar sola. Mañana regreso y todo va a seguir igual. Ya pues. Va a ser con mi regalo de cumpleaños. Está bien. ¿Me sirves un poco más? ¿Y cómo quieres celebrar tu cumpleaños? Si te quedas festejados. Quería si yo fuera tu enamorada. Pozo Cuchi, dale cual cosa. Pasta. ¿Mi especialidad? Gnocchi. En salsa de champiñones. Es mi favorita. Y helado de vainilla, el postre. Ah, no. Me encanta el menú. ¿Tenemos más vino? Claro, Vicente. Perfecto. Adriana odia las pastas. ¿En serio? Dice que engorda. Son los más ricos del mundo. Ella solo come ensaladas. Ella solo come ensaladas. Las verduras son aburridísimas. Una vez a la semana comíamos solo vegetales. ¿Todo el día? Y dice que es para limpiarles todo. Ah no, que asco. Yo detesto las ensaladas. ¿Y por qué te las comías? Porque eso la hacía feliz. ¿Y sabe que las odias? Nunca le dije. No he vuelto a comer ensaladas desde que se fue. ¿Y te provoca una? La verdad que no. Pero, si ella regresara, me las comería feliz. No, lo dudo. Son esas cosas que uno hace por amor. Se entiende. A mi no me gusta leer. Pero me leo todas las novelas que publica la editorial de Daniel para tener tema de conversación cuando soy con sus amigos. No se imagino como un libro. Es increíble, ¿no? ¿Te acuerdas cuando yo hacía tus trabajos de literatura en el colegio? Sin ti no hubiera pasado quinto. Me acuerdo que una vez hice un trabajo tuyo de... ¡Un mundo para Jules! Y te sacaste mejor nota que yo. Eso fue porque paré de ser un arrecho y se cagaba por mí. Qué asco ese trabajo. Se me acercaba a todos los recreos a conversarme. Y eso, que yo era una basura con él. ¿Qué será de ese huevón? Debe estar en algún colegio morboseándose con las chibolas. Si te lo encuentras en la calle, ¿qué le dirías? Nada. Meto una buena patada en los huevos. Se la merecería. No. 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 No.